¡Suscríbete al canal! Porque el festival es el principal festival que tiene el país en temas de deporte, de música, de rumba y de entretenimiento Y precisamente aquí estamos en la cancha del Vole y Playa Internacional Donde vienen aproximadamente 12 países a competir Disputándose ese título que el año anterior lo ganó Estados Unidos Y estamos acá con uno precisamente de los competidores colombianos ¿Su nombre? Rodrigo Gaviria Rodrigo, bienvenido a Testigo Directo Rodrigo, este campeonato internacional, ¿esto ya es una institución en el Festival de Verano de Puerto Caetal Meta? Sí, es de los torneos más importantes que se hacen en Colombia Creo que es lo más importante que se hace a nivel internacional En este momento es un gran apoyo también para los deportistas colombianos El solo hecho de ponerte en este fogueo internacional Bueno, ¿qué expectativas tienen ustedes con este torneo especialmente? Porque ya, como decíamos, este ya es el cuarto torneo que se hace aquí en Colombia internacional Y sobre todo aquí en el Festival de Verano de Puerto Caetal Meta La expectativa de nosotros es, lo principal es obtener el fogueo Ya que nosotros la federación no nos da la posibilidad de salir fuera del país Segundo, esperamos es quedar entre los cuatro primeros para tener una muy buena representación del país Y yo creo que existe toda la posibilidad de quedar así Bueno, ojalá así sea y les deseamos todos los éxitos y buen partido Ya que están próximos a entrar a competencia Nosotros, mientras tanto, seguimos acá mirando y entrevistando a los demás países Que vienen a participar en este torneo internacional de vole y playa Aquí estamos, por ejemplo, con los hermanos chilenos Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Testigo Directo ahí a Colombia Hola, muchas gracias ¿Tu nombre? Mi nombre es Juan Cabeza Juan, este torneo internacional de vole y playa aquí en Puerto Caetal Meta Orillas de este río Monacasías ¿Cómo le parece? Espectacular Esta es la tercera vez que vengo a jugar este campeonato Me encanta La gente, el público, el entorno, todo perfecto Así que feliz Ya es de la casa, Juan, acá de Colombia y del Festival de Verano Sí, por supuesto, me encanta Es algo que en verdad uno espera todo el año para estar acá presente La gente, el vole y todo es perfecto Así que a disfrutar Bueno, ¿cómo les ha ido los años anteriores y qué esperan de este 2012? El año pasado salimos subcampeones, perdimos la final Así que esperemos ya de una vez por todas ganar un campeonato Les ganó Estados Unidos Nos ganó Estados Unidos en la final, sí Bueno, ¿y este año? ¿Qué expectativas tienen? Yo creo que todos los deportistas son muy competitivos Todos quieren ganar, así que todos vienen a campeonar Así que va a estar difícil y depende de uno el final Bueno, torneos como este de pronto se ven en otros países Ha estado en otros países, sobre todo pues como con todo este montaje O en Chile, ¿se ve alguna clase de torneos de estos? Como a orillas de un río, con playa, con todo Hay, pero como este yo creo que es único Este torneo, la energía, la gente Solamente en Maracaida Maracasías, ¿no? Maracasías, eso Bueno Juan, felicitaciones por venir ya nuevamente a Puerto Gaitán Meta, Colombia Y bueno, que tengan un muy buen torneo en este festival de verano Gracias, bienvenido Aquí hay representativos de varios países en la rama masculino y femenino Están jugando brasileños, estadounidenses Hay chilenos, hay panameños, chicos como Polonia, Venezuela El balance es totalmente positivo, esto ha sido un éxito total La presencia del público, día tras día la gente conoce más del evento Vienen más, que está desarrollando los deportistas, los visitantes felices Los deportistas están contentos, los que vienen por primera vez Siempre tratamos de en la medida de las posibilidades de que asistan nuevos atletas Para que ellos se vuelvan multiplicadores, esto es un éxito total Bienvenido a Testigo Directo, fueron campeones el año anterior y felicitaciones Ah, sí Un saludo para nosotros Un saludo para nosotros Está bien ¿Cómo les ha ido a ustedes en los torneos anteriores y las expectativas para este? Bueno, pues básicamente estamos entrenando, nos estamos preparando Este es digamos que nuestro primer torneo internacional fuerte Y pues queremos hacerlo lo mejor que podemos Adicional a eso, venimos a aprender de las otras duplas que tienen más experiencia En el tema, ya jugando bastante tiempo Bueno Colombia, felicitaciones por estar acá Que tengan un muy buen torneo y esperamos que se lleven el título También están los amigos y los hermanos de Panamá que estaban compitiendo Perdón, yo paso por acá con los de Estados Unidos Hola, buenas tardes, bienvenido a Testigo Directo y de Panamá ¿Cómo les fue? Bueno, bastante bien Buen ambiente, buena arena, buen sol Todo chévere Panamá creo que es la primera vez que viene Sí, masculino El año pasado participó el equipo femenino Bueno, ¿qué los animó a venir a este torneo de bola y playa internacional aquí en Puerto Caitán Meta En el festival de verano? Bueno, la belleza, todo, la playa, el río Las actividades, todo bien organizadito, todo chévere ¿Y qué tal los competidores de Estados Unidos? Bueno, muy fuertes también, el sol caliente desgasta demasiado también Nos fue bien, buen partido Perfecto, vamos a entrevistar al otro compañero, muchas gracias, de Panamá ¿Su nombre? Eduard Díaz Eduard, bienvenido a Testigo Directo y a Colombia ¿Qué tal este bola y playa? Bueno, un evento muy bonito, muy lindo, sigan desarrollándolo aquí en Puerto Caitán Me causó curiosidad, algo, no sé si a ustedes, el saque del competidor de Estados Unidos, del equipo de Estados Unidos ¿Qué tal ese saque? Bueno, un saque muy difícil de recibir, ya que viene bajando con una velocidad impresionante Y a veces lo agarra uno fuera de base Yo lo vi como despistado en varias oportunidades Sí, 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 es que aparte de que el sol está muy intenso, la pelota viene de muy alto y cae demasiado rápido Yo la primera vez que en verdad veo un saque como el que hace él, no sé usted que es ya más experto en el tema Primera vez que veo un saque así, tan difícil de ejecutar y de defender Bueno, Panamá, bienvenidos a Colombia y que tengan un excelente torneo Muchas gracias por recibirnos aquí en Puerto Caitán Claro que sí, bienvenidos Gracias Bueno, vamos a ver, por allí están nuestras amigas de Brasil ¿Brasil? Hola, de Brasil Sí Bienvenidos a Colombia para testigo directo Buenas tardes Buenas tardes Bueno, la expectativa con este torneo de voleibraya internacional aquí en Puerto Caitán Meta, a orillas del río Maracasías Sí, muy buena expectativa Yo te entiendo perfecto Sala tú, ¿no? Bueno, ¿qué expectativa tienes con este torneo de voleibraya, con este campeonato? Sí, muy buena expectativa, estamos aquí para desarrollar nuestro mejor voleibol Y vamos jugar para ganar Bueno, este paisaje, este entorno, tiene algo de relación con Brasil o nada que ver? Sí, mucho. Es muy parecido. Bueno, este torneo de Vole y Playa, ¿qué expectativas tienen? ¿A qué vienen? Es muy bueno. Estamos muy felices de estar aquí. Es la primera vez en Colombia. Estamos gustando mucho. Bueno, nosotros también estamos gustando mucho con ustedes. Muchas gracias por venir y éxitos. Gracias. Bueno, estos son los principales competidores que hay aquí en el torneo de Vole y Playa Internacional, en este cuarto festival de verano aquí en Puerto Gaitán Meta. Nosotros de momento los dejamos con los competidores que vinieron de diferentes países, así que ya les estaremos informando qué pasa, quién se va llevando los mejores puntajes y, por supuesto, quién será el campeón. Daniel Muñoz Arias, Testigo Directo.com.